Gente, soy Republi, una vez más detrás del micrófono. Bienvenidos a un gameplay de Call of Duty Black Ops 2. Pues no, no van a ver Call of Duty Black Ops 2. Bienvenidos a Halo 4. Ok, si ya llegaste hasta aquí, que son dos segundos después de que puse este juego, y sigues viendo este video y no les ha dado dislike, o te haces de suscribirte al canal, que estoy seguro que es mucho lo que va a pasar, que voy a perder muchos suscriptores, y voy a tener, no sé, algo ahí. Antes que nada, muchísimas gracias si están viendo esto, porque a mucha gente no le gusta que suba otra cosa, o sea, ya que nunca subo nada diferente, o sea, GTA V no cuenta, Minecraft no cuenta, The Trigger 2 no cuenta, bueno, etc. Ya sé que a mucha gente no le gusta esto, pero es mi canal y yo desde antes dije que iba a subir Halo 4, bueno, más bien Halo en general, porque eso es lo que a mí me gusta en realidad, o sea, ya sé que mucha gente, bueno, no mucha gente, en realidad, muchas pocas personas, poca gente me lo ha hecho saber que, no, que me he suscrito a tu canal para ver Carlos Vuti y eso. Bueno, miren, les voy a hacer algo sincero. Bueno, para Carlos Vuti está Zombies, está Roberto, está Wicho, está Pride, está Infer, pero yo en general, yo juego Zombies para atretenerme y eso, o sea, me entretiene más subir sobre Halo, pero no va a ser el juego principal en este canal, o sea, este principal es de, vaya, Carlos Vuti, por así decirlo. Bueno, mayormente, o sea, una gran parte. Ahora, déjame buscar una partida bonita y ya se hackeó la partida. Y bueno, que ellos me hayan conocido por Zombies, no quiere decir que tengan que estar viendo siempre Zombies en mi canal, o sea, si me ven es para pasar un buen rato o ver manejadas o algo así, pero no precisamente tienen que ver información o algo irrelevante que les importe a gran medida. Y si están aquí, les digo, una vez más, es para divertirse, es para pasar unos ratos. Ya sé que tienen otros youtubers por ahí, pero mientras tanto, les agradezco muchísimo estar viendo este video que nadie va a ver. Bueno, están juntas, saben que me voy a salir. Es algo que muchos canales tienen como problema, que la gente a veces es muy exigente al momento de hablar sobre el contenido del que ven en el canal. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, vaya, tratar de traerles el mejor contenido. Bueno, no el mejor, pero si hay un contenido que les divierta o les haga que seguir viendo, lo que de eso se trata en realidad. O sea, es una red social... Oh, nuevos desafíos. Es una red social donde puedes compartir contenido, momentos, a través de videos. Y es algo que mucha gente no entiende, o sea, mucha gente piensa que en realidad es un lugar de fama, que... Sí, o sea, la gente sube por dinero y algo así, pero es totalmente diferente a eso. Solamente que mucha gente explota el poder del partner o cosas así. Pero les aseguro que en mi canal nunca van a verle eso. Y bueno, basta de echarle aburrida y sigamos al gameplay, que es lo que es el objetivo de este video, vaya. Y ver como... Como... Oh, ¿qué es eso? La verdad nunca he jugado a Recocher, no es problema. Pero bueno, vamos a probar el... Cómo nos va en este nuevo contenido, vamos a llamarle. Que la verdad me gustaría estar subiendo de vez en cuando. Porque... Sí, a mí me divierte mucho comentar este tipo de juegos. Se dan cuenta de que a veces cuando yo comento en Carlos Fertil lo hago con... Ay, perdón, aún me trago mucho. Este, lo hago poco animado, pero... Sí, o sea, es... A veces es por gusto hacer un video. Y... Como dije anteriormente, no es precisamente por... Querer hacerlo, porque tienes que hacerlo. Sino es... Es algo tan diferente, o sea... El que sube videos es porque le gusta y... Sí, le gusta el contenido que sube. Suscriptores y... La gente con la que interactúa de través de YouTube. Parezco profe de... Algo así. Bueno, vamos a ver. Estamos jugando a fútbol americano, vamos a llamarle. Con escopetitas. Este juego es mi favorito, les voy a ser sincero. Antes de unirme a zombies, este juego era mi favorito. Wow, ese fue muy inteligente, eh. Qué maricón. Pero ese fue muy inteligente. Vamos a decir, como les decía... Este, antes de unirme al clan Aether, pues era mi juego favorito. No Halo 4. Halo, en general. De hecho, así conocía a muchas de mis amistades en... En sus lives. En sus lives. En sus lives. Para los que me tienen agregado en Xbox. Se darán cuenta que... Llevo 7 años. Bueno, realmente... No, creo que hasta 8 años. Bueno, soy de algo malo porque acabo de regresar. Luego les cuento la historia. Llevo 8 años en este juego. Y esos 8 años, sí, les he hablado alguna vez de la sección 1, 2, 1. Bueno, estos son mis compañeritos. De live. Durante años. Entonces... Para los que jugaron en Halo 3 y... Partidas personalizadas. Estas partidas estaban épicas. Entonces... Pues son recuerdos, en realidad. Que uno tengo en Halo. Y sé que... Entre los... Entre los que están viendo este video... También les gusta Halo o algo así. Entonces, para ellos también es este video. No solamente para... Los que ven Calvite Zombies. Los estoy atrayendo a... A que vean... Halo. No sé si lo ven. Está bien. Si les gusta. Y... Y así. Vamos a ver. Me quedo callado porque... Concentración. Soy muy con... Puta madre. Mi juego favorito de... Action Shack. Creo que así se dice. En... Inglés. Es que yo lo conocí en un modo así en... Halo... Reach. Creo que sí. Mi juego favorito de este... Es un... Es un bucaque bastante horrible. Que es... Un mapa... Simétrico. Exageradamente simétrico. Por ahí decirse. Y que las armas son... Totalmente random. Se hace un bucaque horrible. Ah, y todavía es capturar la bandera. La pendeja mucho comentar. Por eso no... A veces me quedo callado. Porque es algo que siempre he dicho. Que comentar a pendeja. A ver... Según yo. Hace rato me saqué de aquí una quad. Y... Maté de acá a todo el equipo enemigo. Ah, wow. Pensé que hubiera sido la última kill. La elefondación en realidad... El... La primera partida espero que me haya quedado bien. Espero que... Haya quedado bien para ustedes. Para los que ven Halo de la verdad. Estoy seguro que los que... Les gusta Carlos Roti... Ya habrán quitado este video. Pero si te gusta Carlos Roti... Y bueno, si... Y me quieres ir por eso. Y has llegado hasta acá. Muchísimas gracias. Porque... Este es un juego que en realidad... Iba a ser mi propósito principal. Al momento de hacer un canal de YouTube. Pero... Me retiré de eso. Pero recientemente tuve la posibilidad de conseguir una capturadora. Y... Volví a... A YouTube. Bueno, el intento de YouTube. Que intentó durante años. Muchísimas gracias por ver. Este... Como... Como... Como siempre. Bueno, como dije anteriormente. Espero que les haya gustado mucho. Y... Háganme saber... Si... Que... Aunque me digan que no. Voy a seguir subiendo. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Y haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.